La enfermedad es una oportunidad, ¿no? Él comentaba algo de que su familia le decía, cuidado con esto, que te vas a enfermar, y al final todos cogían la gripe y él no. Hay una frase que dice, está en el libro también, dice, aquellos caminos que cogemos para evitar nuestro destino, hacen que nos encontremos con ese destino. Si tú tienes miedo a enfermar, y evitas la enfermedad, la enfermedad te coge. Escuchen este relato que cuentan los tibetanos, ¿no? Esto es como una especie de cuento con sabiduría. Dicen que en Nepal había un lama que tenía un discípulo bastante avanzado, que se llamaba Tenzin Kelsang, y era un chico joven que tendría, pues, 19 o 20 años. Entonces el lama lo invitó a que se quedara en su casa y meditara, ¿no? Entonces le dijo una noche, mira, tú esta noche vas a meditar la aceptación. Ocurra lo que ocurra, tú vas a estar en plena aceptación. No vas a distraerte. Dice, vale, perfecto. Se puso a meditar y de repente, como a la una de la mañana, escuchó una voz muy ronca, muy profunda, que hablaba con su maestro. Entonces dice, uy, qué voz más tenebrosa. Se asomó y vio al ángel de la muerte hablando con el lama. El lama le puso la mano al hombro hacia la muerte. Dijo, oye, amiga, ¿qué haces por aquí? Dijo, no, aquí a buscar un pedido, unos cuantos pedidos que me han hecho. Y él y el lama, que son gente que no tienen miedo a la muerte, no entienden la muerte como nosotros lo entendemos. Él, digamos que se reía con ella, ¿no? Es una metáfora, se reía con la muerte. Pero el otro, Tensi, que estaba trabajando en la aceptación, dijo, aceptación y leches. Esta viene a buscar un pedido, unos cuantos, y yo me voy. Cogió, cogió, cogió la mochila, se puso todas las cositas a cuesta, saltó a la ventana, cogió un caballo y se fue a Bután, dirección Bután, desde Nepal a Bután. Vale. De repente la muerte le dice, oye, y últimamente te ve muy contento. Dice, no, es que hay un alumno que ha avanzado muchísimo y seguramente será hasta mi relevo. Sí, ¿cómo se llama? Tensi Kelsang. Mira la muerte así, y dice, pero, ¿y dónde está este hombre? Se no va a estar aquí, en esta habitación. Seguro, porque tengo aquí un pedido que me acaba de entrar, que tengo que ir a buscarlo a Bután. ¿Qué quiere decir esto? Que él, al intentar huir de la muerte, la encontró. Esto es una referencia, cuando tú tienes miedo a la enfermedad, la enfermedad te coge. Cuando tú tienes miedo a perder, tú vas a perder. Porque es una vibración, o sea, un pensamiento con una emoción genera una vibración, y esa vibración hace que estés en sintonía con eso en lo cual tú estás vibrando. Si yo todos los días vivo con pensamientos de muerte y miedo, yo vibro en eso. Pero si cambio esto, y el libro te explica cómo hacerlo, y empiezas a agradecer, empiezas a apreciar, apreciar, fíjense qué palabra tan buena, apreciar, aprecio es amor, gratitud, y aceptación junta. Entras en otra frecuencia, pensamiento y emoción, una vibración, y empiezas a generar ese tipo de espacios o de realidades. Vale, fíjense que esto, ya les pedí perdón, bueno, no he pedido perdón, yo suelo pedir también al principio de mis charlas perdón por lo que voy a decir, porque es un poco a contracorriente. Bueno, un poquito en referencia a lo que el Liban decía, su familia tenía miedo que enfermara y ellos fueron los que enfermaron. Interesante, ¿no? Bueno, otro testimonio, que hay unos cuantos, no sé si... Hay uno que no entró en el libro por poco, porque ya era tarde, pero un testimonio precioso, precioso, donde todavía los médicos están rascándose la cabeza. iba de un niño pequeño, un niño pequeño que nació con la parte izquierda del corazón sin desarrollar, y antes de que naciera, incluso los médicos le dijeran aborto, directamente. Pero ellos se lo tomaron como un reto y dijeron, oye, vamos a poner el cariño y el amor de un padre, de una madre, y vamos a ir a por ello, a por este reto. Y lo van a escuchar ustedes un poquito de... Si la persona está aquí, no lo vijan así. Nada más, es pequeñito, no se le ve bien. Vamos a invitar a Manuel a que suba por aquí. Siéntate en el sofá, ¿estás en casa? Pues explícanos un poquito, brevemente un poquito la historia que motivará a muchas personas el escuchar esto. A ver, nosotros, y yo, mi mujer, pues como cualquier pareja, nos compramos una casita, planes de tener un niño, y cuando viene lo del niño, pues nos diagnostican a poquito tiempo. De hecho, era muy temprano para ver el corazón, dicen que había un problema. Nos derivan a un especialista en la espalda, porque era para un tema grave, porque era para interrumpir el embarazo. Y nos confirman que sí, que el niño viene con una cardiopatía compleja, que no se había desarrollado la desquilada del corazón, y que nos aconsejaba que legalmente podíamos abortar cuando quisiéramos, que lo hacíamos cuanto antes, porque no era viable, o no llegaba, o se moría intraútero, o iba a venir con muchas complicaciones, y nada, a todo el mundo, o sea, a nivel médico, nos dieron que abortar. Nosotros no resistimos, no sabemos por qué. La vida que te da una oportunidad no te deja que la mente se armea. La verdad es que la vida es muy bonita, ¿no? Cuando tienes que decidir entre la vida y la muerte, casi todo, o sea, podemos apostar en el miedo, en la muerte, pero es verdad que la mente, cuando te dicen se va a morir, se va a morir, se va a morir rápido, mucho, no puede meter más fusta ahí, entonces solo puedes apostarlo por el miedo y abortas, y vas a los seguros, a decir, mira, una pareja joven te vas a amargar la vida, a hipotecar tu juventud como un niño con una malformación en el corazón, pero no sabemos por qué apostamos por el amor y por la fe en el niño. Y decidimos vivir el embarazo día a día sin expectativas, al final es la vida que te pone la sabiduría delante y solo tenemos que escuchar esto para servirnos de ella y decidimos vivir el día a día, hoy está vivito, le dábamos el cariño en la barriga y lo sentíamos, lo disfrutábamos cada día, damos gracias por cada día y hacíamos nuestro camino, nuestro preveñar de a ver quién lo arreglaba, quién era el mejor y la verdad que fueron paradójicamente fueron momentos muy bonitos en la pared porque nos unimos más y la verdad que uno cuando tiene un problema o sea, te olvidas del trabajo, de si estás peleado con alguien, que si tienes un problema con una rodilla, que si te olvidas de todo, de la casa, de todo y solo da gracias por la vida y eso nos dio una fuerza impresionante y nos puso unas oportunidades que nosotros nos decíamos, dicen que las casualidades no existen y la vida nos iba poniendo los mejores médicos del mundo a nuestra disposición, una gente maravillosa, siempre encontramos puertas abiertas en todos lados, nunca nos encontramos una persona que no que nos pusiera problemas, o sea, parecía que la vida te iba, nosotros apostábamos por ella y la vida te iba poniendo, tú quieres más vida, toma otro que el daño para que sigas subiéndola, ¿no? Y y todo por no escuchar el aborto, la familia, los médicos, desoyendo eso caímos en un en un estado de amor indescriptible, no lo podíamos describir pero lo sentíamos y nos apuntamos a eso y pusimos todo en él y la verdad que que lejos de al principio la verdad que nosotros Iván habla de que hizo un blog nosotros también escribíamos porque teníamos mucha gente que nos quería y se preocupaba por el niño y y sí escribíamos de mucho miedo pero también había mucha esperanza siempre teníamos esperanza nos dieron nos dieron muchas veces que el niño se tuvo que operar a los siete días que era una operación muy complicada ellos nos lo decían dice para nosotros es una operación preciosa pero para ti es horrible te lo decían claro nosotros nos abrimos a ellos para que ellos nos hablaran de si conocen muy bien de medicinas enfermeras y les decía de hablarnos claro nosotros queremos nosotros decidimos vivir esta oportunidad y queremos saber por donde vamos no nos da miedo que si se va a morir que debemos saberlo para aprovechar y la verdad que a los siete días hubo que operar pues aprovechábamos esos siete días o sea no vamos a esperar a que el niño termine la carrera ni a que se case ni a todos nosotros jubilarnos para disfrutar entonces esos conceptos que no todo el mundo tiene la oportunidad y aquí es donde sale la palabra maravillosa que la enfermedad se convierte en oportunidad cuando abres tu corazón cuando nos abrimos esa oportunidad nos vimos disfrutando del día a día muchas veces sin expectativa te quedan tres veces nos dieron al pesa entonces tú dices pues mira si dentro de 15 minutos hay que hacerle eso y hay un 90% de posibilidad que se muera pues vamos a aprovechar estos 15 minutos no, no, no la verdad que no no sé por qué no nos tirábamos al piso a decir ay que penita de mí sino oye pues vamos a estar con el niño y y el niño ha sorprendido a los médicos nos ha sorprendido a nosotros y el niño ahora tiene 4 años para 5 y desde la última intervención ya ya conocimos a 12 y y empezamos ya a cambiar de manera consciente nuestra percepción de la vida y y a coger las herramientas que hay la gratitud la aceptación el ahora me permito sentirme mal el no criticar ni juzgar a nadie son cosas tan sencillas pero tan difíciles de practicar por la por la rutina y por las enseñanzas que nos han que a todos nos envuelven en el día a día que que nos ha cambiado la la vida y y de último ya el niño la última intervención era ya una cirugía de fontanería como dicen ellos era para escapar porque no se podía salvar el corazón porque no crecía y en la última revisión eso pero en febrero del año pasado y en la última revisión ahora en febrero nos dijeron que 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 bueno fuera de todo Bruno el corazón había crecido su parte izquierda y no sé también tampoco tiene porque ya no trabaja como tal pero ahora creció ahora ya ellos incluso dicen bueno a lo mejor se puede deshacer y tal pero claro es increíble cuando tú sueltas todo cuando no esperas nada no me da igual que que viva o yo aprovecho si va a vivir el año cuando soltamos todo eso como nos viene la vida o sea lo que lo que aparentemente parece que la vida te está robando el problema que la vida te está quitando algo que es tuyo cuando lo sueltas y lo entregas y aceptas te viene pero te viene en avalarnos ya es impresionante y lo y y cambia el niño no 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 es porque el niño esté bien sino porque nosotros hemos cambiado y y ahora no digamos que seamos felices más felices que el Dalai Lama pero tenemos herramientas para 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 sentir esa felicidad la diferencia entre el Dalai Lama y nosotros es que el Dalai Lama está siempre 24 horas al día 365 días al año me levitando y nosotros a lo mejor oye un minutito o media hora una hora haciendo una meditación buena o acompañan pero esto es muy bonito porque la verdad que cuando uno presencia milagros porque eso que te digan oye es muy fácil decir se va a morir y yo me he visto con la mano por arriba del médico diciendo vamos a tener esperanza porque es lo único que tengo que si tú me dices que se va a morir yo tengo que confiar en en algo que no sea un diagnóstico ¿no? tú dijiste ahora la palabra diagnóstico y la verdad que eso de vivir esos milagros y presenciarlos te dicen que la vida no es lo que nosotros nos creemos porque no puede ser que yo vea tres milagros cuatro milagros yo que soy el que me tuvo la primitiva también ¿sabes? no puede ser no es mucha casualidad y entonces eso es porque nosotros entendemos ahora que cuando tú te te dejas bailar por la vida no haces tú planes con ella y si no te dejas bailar por la vida es cuando cuando la vida la ve no hay que cambiar nada solo hay que soltar lo que no nos deja ver lo que tenemos adelante y los niños son unos maestros impresionantes para eso ya lo tenemos otro nuevo que vamos ya viene con con la con el libro calentito y te pone te pone todos los días la lección en delante de tu cara en el rey de tu corazón ¿qué se le puede añadir a esto? pues este es otro otro maestro que me enseña a mí que realmente estas herramientas siguen funcionando que cuando viene un niño con ese tipo de simbología cogen la simbología que le corresponde a los padres ellos lo entendieron desde la responsabilidad fíjense que palabra más bonita responsabilidad está formada por respuesta y habilidad habilidad en la respuesta si tú das una habilidad ante este reto una respuesta con habilidad ante este reto una respuesta que venga desde el amor no desde el miedo ocurre un milagro ¿qué es un milagro? mis maestros me decían el milagro es la recompensa que obtienes al desactivar una creencia limitante que dice es imposible si nosotros estuviéramos fuera de ese sistema de creencias viviríamos constantemente en un milagro creo que Einstein decía algo así como hay dos posibilidades ante la vida vivir en la vida creyendo que existen los milagros o vivir tu vida como si fuera un constante milagro pues cuando vives tu vida un poquito gracias a estas herramientas fuera de esas creencias limitantes empiezas a ver lo que estaban tapando tus creencias como él bien comenta los niños son grandes maestros en el libro hay varios casos de niños que cuando los leas vas a quedar bastante sorprendido hay uno que este lo cito pero lo escribió un pasones en Estados Unidos una niña que creo que tenía como tres o cuatro años acababa sus padres de tener un bebé entonces la niña insistía en ver al bebé a sola entonces los padres tenían miedo de que la niña tuviera celos y quisiera hacer algo entonces le dijeron pero por qué quieres verlo a sola dice sí esto es entre él y yo y no se pueda más preocupado está más padre ¿cómo que entre entre él y tú? dice tú no lo entiendes vale entonces de tanto insistir la niña le pusieron una cámara para ver si la niña intentaba cualquier cosa entonces el niño el bebé recién nacido tenía poquitos poquitos y no lo entiendes lo entiendes lo entiendes no lo entiendes Gracias.